Black Rica Black Rica Black Rica Black Rica Black Rica Curuo, capama, correde, narama, chomaguel, aykinama, bedobe pia, besi aindama, bedobe gela, bedobe narafabu Don Morelio, capare, 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 Don Morelio, capare Chumba Choloja Mamá No bebe Yori Mamá No bebe Yori Mamá Chumba Choloja Mamá Si hay o ti ma, ti ma quien da ma, que si rave ma, que ni rave ma Uy, te voy a ver, tu mi muña sabiala Pumuña, te pumuña, te muña, que para ti yo hará ni para ti Pumuña, te pumuña, si la muña muña, muña muña, muña Ay, ya mamá, que me da ma, que si rave ma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!